Acuérdeme a esos tiempos que tú me hacías reír cuando me aconsejaba en la batalla ¿Qué voy a decir? Acuérdate, pero ahora espero que hayas mejorado Porque si no, mejor hazte a un lado Es que se vive buena anima, claro no se exige Si un cristiano ya lo aceita, aún sigue virgen No entiendo si por eso, pero está que no esté en exceso Lo que digo, claro, el estilo acá se rige Se rige, sí, eso sí que será muy breve Yo soy pibe, y la tres heladero le di un bebé Así que ese plano, nena, ¿cómo se escribe? A mí me dices pibe, veo que tú haces declive Pero sabes que tú te vas directo pa'l retrete Breve y este hasta ahora no sacas un brevete Porque sabes que tú eres un poco chueco Igual sabes que acá pareces pimpón el muñeco Me pareces pimpón el muñeco Pero tranquila que yo sigo acá, mira como el directo Va claro que sí, mejor no te doy ni una Porque si no vas a llorar hasta lagunas Hasta lagunas, pero claro, necesitas vitamina Gordo, sabes oír, no te doy pa' tu insulina Porque tú eres un poco chueco directo Veo lo que digo, sabes, y te falta respeto Y falta ese respeto, pero no es nada Yo gordo y tú una diabética, pero terminada Y eso es lo peor, mira, me das que desgracia Mejor cierra los ojos que mi rap es una eutanasia Eutanasia, pero sabes que acá se repercuta Eutanasia y tú como sócrates bebes la cicuta Solo acá sé que me he trabado Pero sabes que te he matado Y acá estás repenocado Tien